¡Suscríbete al canal! El ascenso de Skywalker, ah no digo, el ascenso del rompe maldiciones, y dice así, el chico Leviosa está cansado de que se burlen de él por ser malo para los hechizos, así que te pidió que lo ayudaras a reinventarse. Está bien, entonces, veamos a ver de qué se trata. Ayudar a reinventarse al chico Leviosa, me parece una excelente idea, y me gusta que por fin esté implicado de cierta manera en alguna misión o trama. Buenos días jóvenes, saquen sus varitas por favor, para la clase de hoy perfeccionaremos de plumero aurón. Necesitaré un voluntario valiente para dar una demostración frente a la clase, ¿alguien le interesa? Yo estaría feliz de intentarlo, profesora McGonagall. Creo que me gustaría que alguien más hiciera esta demostración. Veamos qué tal... ¿Chico Leviosa? No, pobrecito. No creo que esté listo para esto. ¿Tú? ¿Me estás señalando a mí? Sí, si fueras tan amable de ponerte de pie frente a la clase y lanzar de plumero aurón. Está bien, veamos de qué estás hecho, chico Leviosa. Oh, pobrecito, le está temblando la mano. Oigan, ¿no es el chico que siempre tiene problemas para lanzar Wingardium Leviosa en clases de encantamientos? Sí, le he dado algunas clases privadas antes, pero por desgracia todavía no lo domina. Ojalá sea mejor en transformaciones de lo que es en encantamientos. Es un zorrillo. Al parecer, no. Bueno, pero peor es nada, ¿cierto? ¿Vieron eso? El chico Leviosa confundió de plumero aurón con de gobston a zorrillo. ¡Miren qué bien! El chico Leviosa lo hizo de nuevo. No seas tan mala, Merula. El pobre ya ha tenido suficiente por los últimos siete años. ¿Estás bien? Estoy muy avergonzado. Primero Wingardium Leviosa y ahora este. No te preocupes, fue un simple error. Le pasaría a cualquiera. No, no cualquiera. Solo a mí, porque al parecer así soy. Este horrible incidente en la clase de encantamientos me ha seguido desde que estábamos en primer año. Mucha gente ni siquiera sabe cómo me llamo. Solo me dicen, chico Wingardium Leviosa. Yo también sé lo que es quedarse con un sobrenombre. Las personas me dicen rompe maldiciones todo el tiempo. Sí, pero ese es un sobrenombre del cual deberías estar orgulloso, Ernesto. Todos en escuela te quieren. Te conocen por ser valiente y heroico, mientras que a mí me conocen como el chico que es malo en hechizos. Ya tuve suficiente. Ya tuve suficiente. Necesito demostrarle al resto del cuerpo estudiantil que soy más que eso. Y lo harás, no te preocupes. ¿Cómo planeas hacer eso exactamente? Se me ocurrió una idea para reinventarme, pero antes de decírtela, me gustaría pedirte algo. Si no es molestia, Ernesto, me encantaría escuchar cómo es ser un rompe maldiciones y cómo te hace sentir. Por supuesto. ¿Qué te gustaría saber? Está bien, veamos cómo podemos ayudar al chico Leviosa. Aunque me parece un mal sobrenombre, pobrecito. Romper maldiciones puede ser emocionante, pero también muy escalofriante. Yo no pedí ser rompe maldiciones. Me convertí en uno por necesidad. ¿Alguna vez has sentido miedo al enfrentar retos difíciles? No se tolerará que hablen en clase. No estamos hablando, profesor Maconacal. Cuando fui a la última bóveda, me vi obligado a enfrentar mis miedos más oscuros. La vida de un rompe maldiciones debe ser muy emocionante. Originalmente me convertí en rompe maldiciones para encontrar a mi hermano, Jacob. ¿Qué es lo más difícil de ser rompe maldiciones? Ser un rompe maldiciones puede ser muy estresante cuando hay mucho en juego. Y Barra Vidaurre no es el rompe maldiciones más impresionante de aquí. Oh, ¿y quién es entonces tú? Ninguna de las historias sobre las bóvedas está completa sin mencionar mi heroísmo. Por favor, Mérula, solo nos ayudaste una vez. No es fácil ser un rompe maldiciones. He perdido amigos y hecho enemigos. Parece que para reinventarse, el chico Leviosa quiere ser un rompe maldiciones. Creo que es algo muy peligroso para él, pero si él quiere hacerlo, pues, ¿qué más da? Vamos a ayudarlo. Después de escuchar tus emocionantes historias de heroísmo, decidí que me gustaría reinventarme, Ernesto. Ah, quiero ser un gran rompe maldiciones, como tú. Eso es genial. ¿De verdad? Ah, es la idea más ridícula que he escuchado. El chico Leviosa un rompe maldiciones. Ni siquiera puede lanzar hechizos básicos. No sobreviviría ni un solo día. No seas así, Mérula. Creemos en él. Eso no es justo, Mérula. Ser un buen rompe maldiciones no se reduce a una sola habilidad. Bien dicho. Por lo que sabemos, podría ser un excelente rompe maldiciones. Gracias, Ernesto. Realmente creo que podría ser un gran rompe maldiciones si tuviera el entrenamiento adecuado. Y ahí es donde entras tú en acción. ¿Quieres que te enseñe cómo ser un rompe maldiciones? Si quiero convertirme en un rompe maldiciones, necesitaré a alguien que me muestre cómo se hace. Y por qué no recurrir al mejor rompe maldiciones que conozco. Me honra que quieres que sea tu mentor. Yo me lancé a hacer rompe maldiciones para salvar a mi hermano, así que nunca recibí el entrenamiento adecuado. De verdad quiero ayudarte, pero, siendo honesto, no sé por dónde empezar. Esa es la parte sencilla, Ernesto. Podemos empezar con un entrenamiento formal. Aprendiendo más sobre la técnica adecuada para romper maldiciones en la biblioteca. Sí, me parece un buen lugar para empezar. Pero si acepto convertirme en tu mentor... Me avergüenza decirlo un poco, pero creo que todavía no me dices tu verdadero nombre. Por fin vamos a resolver este misterio. Es Wilfred. Wilfred Levi. ¿Levi? Qué irónico. Es muy irónico. Espera, ¿tus iniciales son WL? Sí, es una tradición familiar. Mi padre también se llama Wilfred. Así que prefiero que me digan Levi para evitar confusiones. Entonces te diré Levi. Es un gran nombre. Te queda. Literalmente. Es un placer conocerte oficialmente Levi. Y ahora que ya sé tu nombre, prometo no olvidarlo. Vayamos a la biblioteca después de clases a estudiar los fundamentos de un rompe maldiciones. Está bien. Finalmente conocemos el nombre del chico Leviosa. Se llama Levi. Muy bien Levi, empecemos con tu entrenamiento Jedi. Perdón digo, con tu entrenamiento de rompe maldiciones. Ya tenemos experiencia. Estoy leyendo la increíble biografía de Livatous Borage, el famoso creador de pociones de Castelo Bruxo. Tu amigo sacó todos los libros sobre rompe maldiciones del estante. Espero que los devuelvas a su lugar cuando termine. A veces le echo un vistazo a la sección de poesía cuando busco inspiración. Está bien. Y aquí está Levi. Hola Levi. ¿Qué traes ahí? Muchos libros. Hola Ernesto. Solo leí este libro de acertijos mientras te esperaba. Me encanta resolverlos. Pero ahora que estás aquí, podemos empezar a aprender sobre romper maldiciones. Me tomé la libertad de buscar todos los libros sobre el tema que hay en la biblioteca. ¡Excelente! Como ya te dije, nunca recibí entrenamiento formal cuando me convertí en rompe maldiciones. Así que esta investigación también me será útil. Realmente aprecio que aceptaras ser mi mentor en esta aventura Ernesto. Eres la primera persona que ha creído en mí y no olvidaré la forma en que confrontaste a Mérula por mí. Eso no es nada, no te preocupes. Fue un placer Levi. Mérula estuvo mal por hacer una suposición tan negativa sin darte la oportunidad. Bueno, con tu apoyo, espero que consigamos demostrarle que está equivocada. Y lo haremos. Sin importar lo que pase Levi, me queda claro que convertirte en rompe maldiciones es algo muy importante para ti. Y como tu mentor, me esforzaré para mantenerte a salvo y darte las herramientas que necesitas para triunfar. Dicho esto, empecemos con nuestra primera lección y leámoslos estos libros sobre rompe maldiciones. Suena genial Ernesto, que comience el entrenamiento. Me cae bien Levi. El pobre solo ha tenido mala suerte desde el primer año. Pero con suerte eso cambiará, al menos por lo que queda del séptimo año. Aquí dice que hay muchos objetos malditos que llegan a Borking y Borks. Aquí hay un capítulo sobre Raid Peak. A este capítulo, a este libro le vendría bien una actualización. Sí, como que la humillamos en un duelo. Muchos trompe maldiciones famosos trabajaron en el banco de Kringots. Tengo mucho que aprender sobre los trompe maldiciones. Para hacer rompe maldiciones en Gringots, se requiere tomar un timo en aritmencia. A menudo será necesario lanzar encantamientos de protección. Las maldiciones rara vez son tan simples como parecen. Según mi experiencia, eso es cierto. Tertius fue un rompe maldiciones que inició su carrera bebiendo una botella de Felix Felicis. Cuando se trata de objetos malditos, debes cuidar lo que tocas. Todas las misiones son diferentes, por eso hay que estar preparados para lo que sea. Aquí dice que hay muchos objetos malditos que llegan a Borking y Borks. Está bien, entonces continuemos con esta breve lectura. ¡Excelente! Nuestra primera lección para hacer rompe maldiciones te resultó útil, Levi. ¡Ajá! Sí, muy útil, hay mucho que aprender, pero espero poder recordarlo todo. Pero si hubiera una lección importante que concluir de nuestra investigación, ¿cuál sería, Ernesto? Sobre todo siempre ser precavido, nunca se sabe. Como ya leímos, es importante extremar precauciones al embarcarnos en cualquier misión de rompe maldiciones. Nunca se sabe qué objetos pueden estar malditos, además de que hay posibles peligros en todos lados. ¡Qué buen consejo, Ernesto! Me esforzaré en ser lo más cuidadoso posible. Lo más interesante que leí hoy fue la cantidad de rompe maldiciones famosos que trabajaron en Gringotts. Sí, algunos de los mejores rompe maldiciones del mundo mágico empezaron trabajando en Gringotts. Por ejemplo, mi buen amigo y gran rompe maldiciones, Bill Weasley. ¿Bill Weasley es tu amigo? ¡Qué increíble! Me gustaría mucho conocerlo un día. Tal vez pueda organizar algo para presentártelo. ¿Harías eso por mí? Claro, Levi. Y si se lo pedimos amablemente, puede que Bill nos deje seguirlo en una de sus aventuras. Sería fantástico. Sería fantástico. Me sería muy útil ver un rompe maldiciones profesional en acción. Me robaste la palabra, Levi. Sí, estoy de acuerdo. Reunámonos con Bill y veamos si podemos acompañarlo en su siguiente misión. Excelente. Nos vamos a unir en una misión con el chico Levi, perdón, digo con Levi, en una aventura de rompe maldiciones. Veamos si Bill nos deja unirnos junto con Levi a una de sus aventuras de rompe maldiciones en Gringotts. No hay nada que ver aquí. Solo tomo una cerveza de mantequilla mientras espero comprarle algo a un mago tenebroso. Las tres escobas es el mejor lugar para relajarse después de un día agotador vendiendo bromas en Zonko. ¿Qué van a tomar entonces? Y aquí está nuestro amigo Bill. Aquí estamos. De vuelta en las tres escobas, Bill, como la vez que te dimos la sorpresa por tu graduación. Ese fue un momento increíble, Ernesto, pero algo me dice que no estamos aquí para celebrar otra fiesta. En efecto, ayudo a Levi a perseguir su sueño de convertirse en rompe maldiciones. Y me imaginé que tú también podrías ayudar. Te debo una después que me ayudaste con ese colacuerno húngaro en el santuario de dragones. Claro, haré lo que pueda, Ernesto. ¡Ah! ¡Qué emocionante es esto! No puedo creer que estoy aquí, recibiendo consejos de dos grandiosos rompe maldiciones. Y sin embargo, aquí estás, Levi. Soy un gran fanático de su trabajo, señor Weasley. Por favor, dime, Bill. Si me permite preguntarle, ¿por qué decidió convertirse en un rompe maldiciones, señor Weasley? Ah, digo, Bill. Aunque no lo creas, Ernesto me ayudó a descubrir la carrera de rompe maldiciones. Y desde entonces, me parece muy emocionante. La vida de un rompe maldiciones era muchas cosas, menos aburrida. Bueno, eso sí que es cierto. En efecto. ¿Y qué hay de ti, Ernesto? ¿Qué es lo que más te gusta de ese rompe maldiciones? Sin duda, la emoción. La emoción que conlleva. Me encanta la emoción que conlleva cada aventura de rompe maldiciones. Como a ti, Bill. El trabajo requiere de reflejos inmediatos y un semblante audaz. Habilidades que ya tienes, Ernesto. Gracias, Bill. Significa mucho viniendo de ti. Es solo la verdad. Pero no viniste aquí a recibir cumplidos, Ernesto. Viniste a pedirme ayuda. Así que... ¿Qué tienen en mente? Nos preguntábamos si nos permitirás acompañarte en tu siguiente misión de rompe maldiciones de Gringotts. A Levi le serviría mucho ver un rompe maldiciones profesional en acción. Y después de la última vez, me encantaría acompañarte en otra aventura de rompe maldiciones. Creo que estaría dispuesto a tener compañeros en mi próxima misión. Pero esto es serio y no puedo llevar a cualquiera. Tú y yo nos conocemos bien, Ernesto. Sin embargo, Levi y yo nos acabamos de conocer. Dime, ¿por qué debería aceptar que ambos me acompañen? Por favor, Bill. Permítanos convencerte de por qué seríamos excelentes compañeros en tu próxima misión. Así es, vamos a convencer a Bill de que seremos útiles. Y sobre todo de que Levi sí podría ser de ayuda. Si voy a llevarlos a ambos, necesito saber que quieren hacerlo por las razones correctas. Ernesto y yo ya investigamos mucho sobre ser rompe maldiciones. Puede que Levi todavía no sea un gran rompe maldiciones, pero todos empezamos desde cero. De verdad me gustaría ver a dos maestros rompe maldiciones en acción. Demostré ser muy útil cuando fuimos al santuario de dragones. Necesito saber que serán activos en una misión, no pasivos. Si esperas enriquecerte, Levi, hay formas menos mortales de hacerlo. Ya tengo mucha experiencia rompiendo maldiciones desde las bóvedas malditas. Así es, y también con ventanas encantadas. ¿Quieres una ronda de cervezas de mantequilla? Le tengo el máximo respeto, señor Weasley. Me encanta la idea de ayudar a los demás. Y en eso consiste ser rompe maldiciones. Quiero ayudar a Levi a alcanzar su sueño de convertirse en rompe maldiciones. Muy bien, entonces continuemos. Yo creo que Bill eventualmente nos llevará a ambos en una misión emocionante de rompe maldiciones. Después de considerar sus argumentos del por qué deberían acompañarme, me convencieron de que, aunque Levi no tenga experiencia, tiene las mejores intenciones. Y si esto significa mucho para ti, Ernesto, dejaré que ambos me acompañen. Pero con una condición. ¿Cuál, Bill? Como les dije, ser rompe maldiciones es algo serio y hay mucho en juego estando en el campo. Si realmente quieres ser rompe maldiciones, Levi, es importante que consideres a qué te riesgas. Y eso significa estar consciente de lo bueno y lo malo del trabajo. Bill tiene razón, Levi. Antes de que podamos llevarte a una verdadera misión de rompe maldiciones, necesitas estar muy seguro de que conoces los peligros que conlleva. ¿Qué clase de peligros, Ernesto? Creo que conozco a la persona indicada que te ayudará a comprender de lo que Bill y yo hablamos, Levi. Alguien a quien le afectó una tenebrosa y poderosa maldición. La hermana de Penny, Beatriz Haywood. Oh, claro. Yo creo que al pobre Levi lo vamos a traumar con eso. ¿Beatriz Haywood? ¿No es ella la chica que quedó atrapada en un retrato cuando estamos en quinto año? Sí, ambos deberían ir a hablar con Beatriz para que Levi escuche su experiencia con una maldición. Y si después de eso Levi aún quiere intentarlo, entonces ambos pueden ir a buscarme en Gringotts y hacérmelo saber. De acuerdo, Bill. Parece un buen plan. Vamos, Levi. Si estás listo, vayamos a ver a Beatriz. Me parece una buena idea que cuente su experiencia con las maldiciones. Pero yo creo que al pobre Levi lo vamos a traumar. Bien, acudamos con Beatriz para hacerle saber a Levi que se rompe maldiciones también tiene sus peligros. Y todo desde su experiencia siendo víctima de la maldición del retrato. Inténtalo de nuevo, Beatriz. Y esta vez con algo de sentimiento. ¡Desaugeo! ¡Uy! Y casi nos da. Con cuidado, Ernesto. Casi terminas con dos dientes frontales enormes. No es gracioso, Ismelda. Alguien pudo haberse lastimado. ¿Ves, Levi? Te dijimos que el camino de un rompe maldiciones puede ser peligroso. Sí, lo sé, Ernesto. Pero también es muy emocionante. Lo lamento, Ernesto. No era mi intención asustarte. Ah, ¿ese es el chico Leviosa? No le digan así. Por favor, no me llames así. Ernesto y el chico Leviosa son amigos ahora. ¡Ja! ¡Qué interesante! Su nombre es Levi y está bajo mi tutela porque quiere convertirse en rompe maldiciones. Bien por ti, Levi, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotras? Antes de acompañar a Bill Weasley en una peligrosa misión, creí que sería buena idea que te conociera, Beatriz. Sí, ¿y por qué? Como alguien que sufrió una maldición y quedó atrapada en una pintura, Levi podría aprender mucho de ti. Si estás dispuesta, de verdad me gustaría escuchar tu experiencia, Beatriz. Apuesto que te gustaría. Es lo único que todos quieren hablar conmigo, pero ¿por qué debería contártelo a ti? Bueno, si es algo que no te gusta hablar, no tienes que hacerlo, Beatriz, pero era solo una idea. Sé que pasaste por algo horrible, Beatriz. No tienes que contar nada si es muy doloroso. No pasa nada. No tienes que andarte con rodeos por mis sentimientos, Ernesto. Los sentimientos son tontos. Y aunque lo creas o no, estoy orgullosa de lo que viví. No sería quien soy ahora si no lo hubiera hecho. Bueno, eso es cierto. Sí, ahora Beatriz es una bruja tenebrosa y poderosa gracias a ello. Muy bien, podemos hablar de lo que pasó, pero solo si prometes no ponerte sentimental al respecto. Bien, vamos a traumar al pobre chico Leviosa. No, perdón, digo a Levi. Debió ser difícil para ti regresar a la gran escalera después de lo que pasó. Sí, me parece que eso es algo que mencionó en algún momento. Estar expuesto a una maldición me cambió la vida. Yo hubiera intentado salvarte de haber estado ahí, Beatriz. Me alegra que te encontráramos, Beatriz, aunque desearía que hubiera sido antes. Beatriz no tiene que contestar ninguna de tus preguntas si no quiere. Fue una sensación extraña tener que ver cómo la vida seguía sin mí. No puedo imaginar lo que debió ser para ti estar atrapada en ese retrato. Debió haber sido muy horrible. Me gustaría mucho escuchar más de lo que te pasó, Beatriz. Me sentí tan indefensa atrapada en esa pintura. No le desearía una maldición a nadie, ni siquiera a Rakepik. Vaya, entonces, en verdad debió odiar bastante estar atrapada en ese retrato, si ni siquiera le desea eso a Rakepik. O a Voldemort incluso. Debió ser difícil para ti regresar. Bien, veamos si después de escuchar la historia de Beatriz, Levi aún quiere convertirse en rompe-maldiciones. Aunque me parece que nada lo detendrá de cumplir su objetivo. Levi, ya que escuchaste la historia desgarradora de Beatriz sobre tener una maldición, ¿cómo te hace sentir? Estar atrapada en ese retrato debió haber sido verdaderamente horrible, Beatriz. Lamento que pasaras por eso. Fue horrible, pero sobreviví, y me hice aún más fuerte. Lo sabemos, Beatriz. Tal vez sí, pero nadie me ve así. Así, todo lo que ven es a alguien dañada. Yo siento lo mismo. Todos ven solo una pequeña parte. Ven una cosa en la que soy malo, pero no ven lo bueno detrás. Y justo por eso estoy tan decidido a cambiarlo y demostrar que puedo ser un rompe-maldiciones. Ese es el espíritu de autosuperación. Entonces, eso es lo que debes hacer, Levi, y no permitas que nadie te diga lo contrario. ¿Seguro que esto es lo que quieres, Levi, incluso después de escuchar sobre los peligros que conlleva? Estoy más seguro que nunca, Ernesto. Hablar con Beatriz me hizo darme cuenta de que... No me asusta exponerme a una maldición. Lo que temo es a que me vean como el chico leviosa por el resto de mi vida. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Levi. Vayamos a Gringotts a buscar a Bill para embarcarnos en tu primera aventura de rompe-maldiciones. Excelente, y con esto concluimos con la primera parte de este evento. ¿Qué les pareció? Parte 2. Ahora que tú y Bill Weasley aceptaron entrenar a Levi, ustedes tres formarán equipo para resolver la desafiante misión de rompe-maldiciones que Gringotts les asignó. Bueno, a pesar de que esta primera parte pudo haber sido algo lenta y sin acción, nos sirvió mucho para conocer mejor al chico leviosa, quien irónicamente se llama Wilfred Levi. Y me parece muy bien que quiera superarse a sí mismo convirtiéndose en rompe-maldiciones y que de una vez por todas deje de ser conocido como el chico leviosa. Y ahora iremos en una misión emocionante con Bill. Ya veremos qué sucederá. Si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erne Barra Vídeos. Cuídense y hasta la siguiente parte.